Viene Juana, viene Mari Tu habla baby, quiere un party Un comentari, guarda el lugar Y te vamos a romper, yeah, 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 yeah Es algo así, rom You should be down, but I won't fall I am the idea You should be down, but I won't fall I am the idea Never enough, never, never, never Never enough, never, never Never enough For me, for me, for me ¿Quieres decir? Te doy cinco minutos, desahogate No pienses que no tengo nada más que hacer Y si te salude, fue pura cortesía Viene Juana Laudate, iris line, iris line Now here within my poker face F-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f